El explorador de lunas heladas de Júpiter, o conocido también como JUS, se trata de una misión espacial desarrollada por la Agencia Espacial Europea o ESA por sus siglas en inglés. Su principal objetivo es explorar y estudiar Júpiter y tres de sus cuatro satélites galileanos. Se centrarán específicamente en Europa, Gamínedes y Calisto. Se le excluyó al cuarto satélite llamado Io, por no ser una luna helada, así que se centrarán solo en esos tres que te mencionamos. Por ahora el JUS se encuentra en estado de planificación. Ya tenemos fecha de lanzamiento y de todas las tareas que hará. Tiene un par de objetivos científicos, pero se enfocará más que todo en estudiar las posibles aguas que hay en estas lunas que orbitan en Júpiter. Así es, otra misión espacial para investigar a los satélites galileanos, y otra misión espacial más para que podamos aprender más sobre el universo. ¿Quieres saber de la misión que investigará si es posible habitar los satélites descubiertos por Galileo Galilei? Quédate hasta el final del video para saber la respuesta. Según lo leído, la nave espacial producida por ESA va a ser impulsada por un cohete Ariane 5 y será lanzada entre el 5 y el 25 de abril del 2023. Por cierto, los Ariane 5 son cohetes de un solo uso, construidos desde 1984 para colocar satélites en órbitas geoestacionarias. Seguimos con el explorador de lunas heladas de Júpiter. Este tendrá unos 8 años de viaje hacia Júpiter y hacia las 3 lunas heladas seleccionadas para la misión, por lo que se plantea que llegue a Júpiter en julio de 2031 y a Gamínedes para el 2034, dentro de 9 años y 12 años. Sí, eso sí que es un montón de tiempo. Si todo sale de acuerdo a lo planificado y ninguna otra agencia le quita el puesto, podrá convertirse en la primera nave espacial en orbitar un satélite natural distinto a la luna de la Tierra. Un gran hito. El satélite espacial llevará unas herramientas a bordo, entre las que se incluyen cámaras, magnetómetros, espectrómetros y un radar de penetración en el hielo. Ese último es uno de los más importantes. Todo esto nos está gustando, pero ahora hablemos más a detalle de las investigaciones y objetivos de Jus allá en los satélites galileanos. La misión se centrará en la cartografía topográfica, geológica y la composición de la superficie de las lunas, el estudio de las propiedades físicas de las cortezas heladas, la caracterización de las capas del océano y el descubrimiento de depósitos de agua subterránea o parientes de estos, además de la investigación de las delgadas atmósferas de Gamínedes y el análisis de su campo magnético intrínseco y sus acciones con la magnetófera joviana. En Europa, la observación se enfoca en los compuestos químicos que permiten la vida en un planeta, desde las moléculas orgánicas hasta la comprensión de la formación de características de la superficie y la composición del material no agua-hielo. Básicamente lo que se quiere es saber si alguna de estas lunas del gigante gaseoso tiene potencial para albergar vida y comprender más sobre lo viable que es habitar en los mundos helados. Un datico que te sorprenderá. ¿Sabías que la masa de Júpiter es 300 veces más grande que la de nuestro planeta? Así es, y es que, por si no lo sabías, este planeta cubierto de rayas de nubes arremolinadas es el más grande de nuestro sistema solar. Además, tiene fuertes tormentas, tal como la gran mancha roja, que tiene cientos de años activa. ¡Una locura! El Yus tiene como fuente de energía al Sol, pero la gran distancia que hay entre ambos, más la fuerte radiación que emite Júpiter, han representado un problema para diseñar la nave espacial. Se calcula que serán más de 25 asistencias gravitatorias y dos sobrevuelos a la luna helada a Europa. Esto exige que la nave transporte alrededor de 3.000 kilogramos de propelente químico. Por cierto, el Instituto Ruso de Investigación Espacial se encuentra trabajando en una misión de aterrizaje en Ganímedes. A esta se le llama la Plaza P. Se está planteando una colaboración entre la ESA y Roscosmos. Los rusos habrían propuesto alimentar la nave Yus con un generador termoeléctrico de radioisótopos, que vendría en reemplazo a los paneles solares que estarían totalmente indefensos ante la radiación de Júpiter. Decirte también que esta misión inició con un replanteamiento de la propuesta cancelada Jupiter-Gamini Orbiter. En 2012, Yus fue sugerido en vez del propuesto telescopio de rayos X Atena. Finalmente, en julio de 2015, la división operativa del grupo Airbus, Airbus Defensa y Espacio, creada recién en enero del 2014, fue escogida como contratista principal para diseñar, construir y fabricar la misión espacial. Su lanzamiento será en el puerto espacial de Kouro. Se plantea que esta exploración a las lunas heladas del quinto planeta del Sistema Solar dure al menos tres años en búsqueda de vida. Se estudiará las condiciones que pueden haber en los posibles océanos internos que puedan encontrar. En total, su fase de crucero durará ocho años y su fase científica tres años y medio. Se define como planeta enano a una categoría de cuerpos celestes que no pueden ser denominados como planetas o cuerpo menor del Sistema Solar. Debido a la creación de este término por la Unión Astronómica Internacional, UEI, se ocasionó la pérdida de Plutón del estatus de planeta y se comenzó a llamar planeta enano. Hoy hablaremos de uno de estos cuerpos menores. Un planeta enano del cual estaremos hablando el día de hoy es Jaumea. Este se ubica más allá de la órbita de Neptuno, específicamente en el cinturón de Kuiper. Recibe el nombre de Jaumea en honor de la diosa hawaiana de la natalidad. Un equipo liderado por José Luis Ortiz Moreno en el Observatorio de Sierra Nevada en España en 2003 y otro grupo dirigido por Mike Brown del Caltech en el Observatorio por la Mar en los Estados Unidos en 2004 descubrieron Jaumea. Pero, ¿cómo es que hay dos observatorios que descubrieron este planeta enano? Cuando se produjo el descubrimiento, se generó una gran polémica, por lo que la UEI no nombró un descubridor oficial, pero en su base de datos y en algunas páginas web se nombra el Observatorio Español como descubridor. La Unión Astronómica Internacional señala que los objetos que respecto al Sol se encuentren más allá de la órbita de Neptuno son llamados objetos transneptunianos. Además, si un cuerpo celeste se le denomina planeta enano y forma parte de los transneptunianos se le llamará Plutoide. Y sí, Aumea cumple con estas dos características. Hoy estamos aprendiendo mucho en Enigmas del Universo. ¿Quieres aprender otra cosa? Visita nuestro video en donde te explicamos por qué los agujeros negros no existen. Eso sí, velo después de terminar este. A través de simulaciones informáticas, los investigadores de la NASA han reconstruido la historia o el proceso de cómo este planeta menor se convirtió en uno de los objetos inusuales del sistema solar. Una de las particularidades de Aumea es que gira más rápido que cualquier otro planeta pequeño. Hace una rotación sobre su eje en solo 4 horas. Por su giro tan rápido, Aumea tiene la figura de una pelota de fútbol americano desinflada en lugar de una esfera. No sé ustedes, pero yo lo veo más como un huevo que como una pelota. Su superficie está compuesta en gran parte por hielo. Esta es distinta a casi cualquier otra superficie de los cuerpos localizados en el cinturón de Kuiper, pero es similar a una docena de hermanos que tienen órbitas parecidas a Aumea y parecen estar relacionados con él. Conforman la única familia conocida de objetos en este cinturón. Ese último hecho hizo que Jessica Nielo se planteara la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió algo tan extraño como Aumea y su familia? Este cuestionamiento permitió que la científica del Centro de Vuelo Espacial Good Dark de la NASA en Greenville, Maryland, y sus colegas se inspiraran para buscar modelos informáticos que, teóricamente, pudieran reconstruir a Aumea desde el principio para entender los procesos químicos y físicos que le dieran su singular forma. Stig Desh, compañero de Jessica en el experimento del modelado descrito Planetary Science Journal, supo decir, Explicar lo que le sucedió a Aumea nos obliga a poner límites de tiempo a todas estas cosas que acontecieron cuando se estaba formando el Sistema Solar, por lo que comenzará a conectar todo en el Sistema Solar. El planeta enano se encuentra muy lejos como para poderlo medir a la perfección mediante un telescopio terrestre, y por ahora ninguna misión espacial lo ha visitado, cosa que hace que los datos obtenidos de Aumea sean pocos. Lo que se sabe ahora se obtuvo con modelos informáticos. Los estudiosos introdujeron solo tres datos en sus modelos, el tamaño y la masa estimados de Aumea y su rápido día de 4 horas. Gracias a estos experimentos se pudo saber la densidad general y el tamaño de su núcleo. Después se pudo obtener mediante operaciones matemáticas la cantidad de hielo y el volumen del planeta enano. También calculó cómo se distribuye la masa y cómo eso afecta su giro. Solo con esa información se pudo simular miles de millones de años de evolución para ver qué características de Aumea en sus inicios evolucionaron hasta llegar a ser el planeta enano maduro que es actualmente. Los científicos señalan que en sus primeros años Aumea era un 3% más masivo. De igual forma, dicen que existen muchas posibilidades de que tuviera una velocidad de giro diferente y eran más grande en volumen. Después aplicaron cambios pequeños en sus modelos, variando el tamaño de Aumea y haciendo muchas simulaciones para ver cómo los pequeños cambios en sus tiempos influirían en la evolución de Aumea. Cuando por fin estas simulaciones dieron resultados similares al planeta enano de hoy en día, los científicos supieron que habían hecho una historia que coincidía con la realidad. Por otro lado, hicieron una hipótesis de que cuando los planetas se estaban formando y todo giraba alrededor del sistema solar, Aumea impactó con otro objeto. Aunque este choque habría dispersado piezas, el equipo sugiere que esas piezas no son la familia Aumeana que te relatamos al principio del video, ya que una colisión tan poderosa habría dispersado a estas piezas en órbitas mucho más lejanas que las que tienen los miembros de la familia. Indican que la familia Aumeana que vemos hoy llegó más tarde cuando Aumea estaba tomando forma. Y nada, tu opinión también vale oro. ¿Te agrada este planeta enano? ¿Qué piensas acerca de las nuevas investigaciones de la NASA sobre este? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. Si te ha gustado el video, estás invitado a pasarte por el video que tienes en pantalla y suscribirte al canal si estás interesado en descubrir las respuestas a todos los enigmas que el universo nos presenta. Nos vemos en el siguiente.